En realidad venimos con dos objetivos muy claros. Uno es acercar la obra del escultor Alejandro Marmo, que es uno de los corazones de hierro que forman parte de una muestra itinerante. Y es por eso que nuestro ofrecimiento tiene que ver con un convenio marco que firmó el presidente de nuestra fundación con el señor intendente. Y tiene, digamos, este objetivo y este sentido de vincular para poder invitarlos a formar parte de aquellos cursos de capacitación. Y esto es el inicio de un trabajo más que se vincula con la Fundación Garrahan, con el hospital y con el resto de hospitales de la red. Es una alegría y una celebración poder estar en contacto con el intendente y con todo su equipo de salud. Realmente haber venido con la Fundación Garrahan para cooperar tanto con el municipio, articular estrategias conjuntas que hacen aún mayor impacto en la salud pública en el territorio. Es para nosotros un privilegio. El hospital Garrahan nos haya elegido para poder trabajar en conjunto y poder aprender de la inmensa trayectoria que tiene este hospital y lo que significa para todos los argentinos. Y no dudo que esto va a ir despertando otras posibilidades de seguir capacitando a nuestra gente para poder atender de mejor manera a nuestros chicos. Gracias. Gracias.